Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo lunes de tercer tiempo del programa de 107.7 FM Caperuza programa deportivo de Solís de Mataojo y vamos a estar hablando unos 45 minutos con lo relativo a lo sucedido este fin de semana en lo futbolístico tanto a nivel de formativas, que es lo que está quedando a Solís de Mataojo, lo que es formativas debido a aquella primera edición que hoy ha eliminado y bueno, algún otro resultado que tenemos de bodyfootball este fin de semana también y bueno, y hablando del torneo minuano que sigue, que no ha finalizado y que ha traído alguna que otra sorpresa en su definición también tendremos de invitado al técnico y uno de los ayudantes técnicos de la categoría de 16 de Solís de Mataojo al cual vamos a estar charlando un rato de cómo va la categoría, de cómo está, de las expectativas que hay con este plantel que está dejando muy bien parado al equipo de Solís en el torneo minuano de su división vamos a arrancar con los resultados de lo que fue bodyfootball donde se jugó en la cancha, en la nueva cancha, en la hermosa cancha de Solís de Mataojo frente a Peñarol de San Ramón y a modo de resultado la categoría de 7 años empató 0 a 0 la categoría de 8 años, Solís ganó los puntos al no presentar dicha categoría Peñarol en la de 9 Solís le ganó 1 a 0 a Peñarol con un gol de Sebastián Rocha en la de 10 ganó 5 a 1, es una de las categorías, creo que campeonas me parece la última campeona, me acotan por acá de Solís entonces 5 a 1 con 3 goles de Thiago Píriz y 2 del Bubi el popular Bubi en la categoría de 11 fue derrota 3 tantos contra 0 en la categoría de 12 Solís 4 Peñarol 2, los 4 goles de Lucas Durán y se dio la particularidad de que le regalaron la... se llevó la pelota como se hace en el torneo profesional todo autografiado, entonces las felicitaciones para Lucas por esos 4 goles y bueno esa victoria de su categoría y finalizando la categoría de 13 años fue victoria de Solís un tanto contra 0 con gol de Samuel Godoy por acá más o menos los resultados de lo que fue este fin de semana de fútbol en el Bubi Fútbol para seguir para ir este... siendo medio rápido para poder estar hablando con los entrevistados se jugaron en el torneo minuano yendo al torneo minuano se jugaron lo que fueron las semifinales de playoff de dicho torneo en el cual Estación sigue dando la sorpresa lo que es el fútbol el fútbol no tiene lógica y acá se comprueba debido a que el equipo de Estación último clasificado clasificó un empate agónico frente a Olimpia y gracias a la derrota de Solís frente al equipo delito en la última fecha de la segunda fase está dando la nota y bueno ya eliminó el primero que fue Barrio Olímpico lo eliminó por penales y ayer le ganó y le ganó bien al equipo nacional al equipo que dirige Nicolás Amaya por cuatro tantos contra uno entonces el equipo de Estación se mete en lo que es vendría a ser lo que es la final de playoff para el equipo de Estación a los 5 y los 38 el William Elbala Bayardo a los 28 Alexi Martínez a los 87 Rodrigo La Bella a los 65 Adrián Hernández descontada para el equipo tricolor entonces el equipo de Ferrocarrilero de ahí del Barrio de la Estación se clasifica a lo que es finales de playoff por el otro lado algo más predecible que era la victoria de La Valleja La Valleja se enfrentaba a Lito Lito es un rival que complica mucho porque es el tercero en discordia salió tercero en la tabla y es el tercero en discordia pero fue contundente el equipo de La Valleja con dos goles del pelo de Roeta lo liquidó al equipo litense y bueno si bien Lito arrancó a manejar un poco el partido después que estaba en desventaja y La Valleja sufrió la expulsión de Cerrón parecía que el equipo de Marenales se iba a ir arriba descontó llegó el gol de de Manuel Abreu que logra descontar se pone 2 a 1 se pone en partido pero me parece que aparece la figura de este torneo me parece que Marcelito Martínez en velocidad nota el tercero y Jonathan Pérez le da la cifra definitiva 4 tantos contra 1 entonces también el mismo resultado para este que el equipo de La Valleja se meta en finales de playoff en esta final si La Valleja gana al ser finalista ya de la segunda fase de la fase de series ya se clasifica directamente a jugar con Barrio Olímpico en la final si el equipo de Estación le gana a La Valleja habría una final entonces entre el ganador de playoff que vendría a ser Estación y el ganador de segunda fase que vendría a ser La Valleja entonces se enfrentarían nuevamente para ver quién es el ganador y ahí si enfrentarse por la gran final al equipo de Barrio Olímpico que espera por haber ganado la primera fase con Luz por ahí lo que ha sido el fin de semana en primera división del torneo minuano ya estaremos hablando de lo que es formativas se jugó la última fecha de formativas donde Solís jugaba de local frente al que viene primero las dos categorías Barrio Olímpico en tanto en Sub-16 como en Sub-19 Sub-16 más holgado porque viene bien posicionado Sub-19 sí con la obligación de ganar porque si no quedaba fuera del torneo lo que son los resultados de Sub-16 la valleja le ganó 3-1 granjero olimpia y nacional 0-0 la delicia goleó 4-1 guaraní Solís empató 2-2 con Barrio Olímpico y quedó libre el equipo deportivo minas no se ha jugado que calculo se va a jugar mañana quedó pendiente el partido entre Lito y Estación por tormenta eléctrica las posiciones en lo que respecta a Sub-16 barrio olímpico 26 puntos la valleja 22 olimpia 20 Solís 17 nacional 16 granjeros 16 estación 16 granjeros 15 las delicias con 13 puntos hasta ahí los clasificados a playoff lo que se puede mover con el partido de Lito y Estación es la posición de Estación si gana puede quedar cuarto y dejar a Solís quinto y si no quedaría en la sexta posición si Estación empata o pierde Solís se enfrenta Nacional si Estación gana el rival de Solís va a ser Estación ¿en qué cambia? en que si el rival es Estación hay que jugar allá en la cancha de Estación porque se juega en el lugar en la cancha del que va mejor posicionado si es al revés Solís Nacional debería venir el equipo minuano a jugar acá a Solís de Mataojo eso se va a saber seguramente martes o miércoles cuando se enfrenten y completen esta jornada entonces entre el equipo de Estación y el equipo de Lito en su 19 es otra historia el equipo de Solís lamentablemente quedó eliminado venía en una mala posición en la tabla dependía de sí mismo porque si ganaba se metía ahí como último pero se metía lamentablemente perdió y perdió feo pero los resultados fueron los siguientes Granjero dio la nota le ganó a la Valleja dos tantos contra uno en cancha de la Valleja Olimpia y Nacional empataron 2 a 2 La Delicia perdió con Guaraní 3 a 0 Barrio Olímpico como decíamos en el can el Tito Mazanel le ganó 6 a 1 el equipo de Solís y en el partido de Lito y Estación quedó suspendido a los 36 minutos por la misma razón Tormenta Eléctrica donde el equipo litense ganaba un tanto contra 0 las posiciones Barrio Olímpico 26 La Valleja 22 con 15 puntos quedaron Nacional y Granjeros con 11 Olimpia y Lito con 10 La Delicia al igual que Guaraní San Andí con 9 Esportivo Minas y último Estación y el equipo de Solís con 7 Estación tiene que ganar a Lito para tener posibilidades de meterse en playoff Lamentablemente para el equipo de Solís quedó solamente con con la categoría de Su-16 y Su-19 que había una expectativa muy grande porque yo para mí tiene muy buen plantel lamentablemente no le salieron las cosas a los dirigidos por Jorge Borges y por Leo Correa y se vio truncada la ilusión de poder seguir en este torneo Bueno, sí sigue el equipo de Su-16 la categoría de Su-16 que está haciendo una muy buena performance que va a recordar de los goles del equipo de Su-16 los dos convertidos por Valentín González de alta factura yo estuve mirando el partido de Su-16 y si bien Barrio Olímpico venía primero con Luz con 50 y pico goles a favor y 5 en contra le complicó el partido lo pasó a ganar lo pasó a perder y bueno lo empata en el segundo tiempo pero dejando mucho en la cancha con grandes individualidades y con el equipo algo diezmado también en cuanto a que faltaban dos o tres jugadores pero eso ya lo vamos a estar hablando acá con el técnico con el ayudante técnico con Julio Arriole con Michael Ballera que nos están acompañando desde ya les doy la bienvenida y las gracias por por tomarse la molestia de estar acá hablando un poco de lo que es la categoría bueno del club Solís y bueno de todas las cosas que pueden venir de ahora en más para esta categoría y para para el club Solís estando ellos bajo la dirección técnica buenas noches primero que nada le vamos a presentar vamos a hablar un poquito y después vamos a ir un corte y después vamos a estar hablando de este partido en particular y bueno de lo demás ¿cómo estamos? creo que contentos con el resultado de fin de semana no solo en lo deportivo que si bien se empató sino con lo que dejaron los chicos en la cancha sí por mi parte y muchas gracias por la invitación Miguel por mi parte al menos sí casi que lo jugaron como una final yo al menos que por un tema que me tenía que ir no pudo entrar al banco lo veía afuera que lo estaban jugando como si fuera el último partido de campeonato y eso es lo que a uno lo deja contento en el tema de las prácticas de la semana de que no se habló de gusto de que se preparó el partido bien creo que hacerle casi la misma cantidad de goles que lo que ellos llevaban recibido en un campeonato entero también se vio que se lo atacó o sea no es que no es que venimos ni a meternos atrás ni no le tuvimos miedo o sea para mi fue si no fue el mejor partido jugado del campeonato estuvo muy cerca pero todo es gracias a ellos que fueron los que los que se metieron en la cancha los que tuvieron concentrado creo que desde el primer minuto fue el partido que más estuvieron despiertos del minuto cero y bueno y Barrio Olímpico la verdad que creo que venía a llevarse más y no pudo llevarse más que un punto solo es motivante jugar contra contra Barrio Olímpico dada la circunstancia primero de que es el equipo que va primero y segundo que es un rival que tanto en juveniles como en primera división no sé si desde que se instaló el Cruz Solís en la Liga Minuano se le ha ganado algún partido al club Barrio Olímpico así que en primera división no se le ha podido ganar no estoy seguro en juveniles pero si es como viene a ser como un reto tratar de ganarle Barrio Olímpico más hoy que va primero ¿se motivan los chicos cuando van a jugar contra esa clase de equipo Barrio Olímpico lo van a llegar? si primero buena noche gracias por la invitación no y que tal vez la comunizada estaba esperando ese momento del partido el otro día y ya es como dijo el compañero Michael acá entraron así pero bien despiertos entraron bien con ganas de jugar y ganas de ganar viste y nosotros hemos estado hablando en las prácticas con Michael y con Fabián que no hay que tener miedo que vaya primero y que se haga 50 goles a favor nosotros lo esperamos acá y jugar acá y esperar y fue lo que se dio este bueno los problemitas ahí con el juez pero hasta eso no viene al caso y nos faltó jugadores también nos faltaron jugadores pero bueno lo que hicimos allí fue enfrentarlos y sacar un buen resultado pienso para mí si la verdad que fue un gran me parece un gran resultado frente a un equipo que trata muy bien el balón que juega muy bien la cancha ayuda también a que ellos no jugaran bien pero es una de las ventajas que tiene Solís jugar en esta cancha yo para mí con la clase de jugadores que tiene Solís y le metes una cancha buena también harían un muy buen planteamiento y un muy buen juego lamentablemente la cancha no ayuda en nada pero si Dios quiere va a estar la cancha nueva y va a estar mucho mejor y y van a venir este mejor juego que te posibilita sacar mejor resultado vamos a dejar por acá nuestro celular por si alguien se quiere comunicar yo sé que el macizo nos está escuchando porque ya hoy en la tarde me estuvo diciendo que nos iba a escuchar 091-418-590 por si alguien quiere mandar saludos a los invitados o quiere hacer alguna consulta acá en el programa entonces 091-418-590 nos vamos a ir a una pequeña pausa y en la segunda parte volvemos entonces con nuestros entrevistados para seguir hablando de esta categoría de todo lo que dejó este fin de semana en el fútbol de Solís transmite 107.7 Radio Caperuza inicio de espacio publicitario en instantes continuamos con nuestra programación ahora en Fabini 1025 encontrarás estética Monix peinados cortes unisex tintas tratamientos capilares brushing maquillaje profesional limpieza de cutis depilación con materiales descartables anexo masoterapia masajes relax descontracturantes drenaje linfático promociones fin de semana con cada lavado y brushing obsequio máscara reparadora y con cada maquillaje limpieza de cutis de obsequio teléfono 4447 4544 whatsapp 092 2436 41 Habitat Solís cambió de firma y los espera junto a agencia de expreso minuano totalmente renovados en Fabini 768 abierto de lunes a sábados de 8 a 20 abrió sus puertas Safari Boutique en la esquina de Avenida Fabini y Sarandí ofrecemos las marcas de tendencia para hombre y mujer Rasti Maui Rev Gerim Santa Bárbara Mistral y más abierto de lunes a sábado de 9 a 12 30 y de 14 30 a 19 30 día de descuentos todos los segundos jueves de cada mes contamos con todas las tarjetas de crédito roticería nuevo amanecer en Avenida Fabini 787 le ofrece comida al paso frías y calientes postres bebidas haga su pedido llamando al celular 099 90 90 71 86 abierto de lunes a viernes de 10 a 15 horas y de 18 a 22 sábados de 10 a 15 y de 18 a 24 domingos abierto de 10 a 14 roticería nuevo amanecer barraca y ferretería el galpón todo para la construcción y los mejores precios visítenos en Eduardo Fabini 1161 teléfono 44 47 4069 en barraca y ferretería el galpón también encontrará artículos de bazar y electrodomésticos farmacia lucrecia les ofrece artículos de homepatía perfumería rehabilitación y medicación para su mejor comodidad cuentan con los servicios de recargas electrónicas control de presión y examen de glucemia farmacia lucrecia ahora en nuevo local avenida Fabini esquina oficial 7 frente a la estación de servicio teléfono de contacto 44 47 49 52 consulte no molesta panadería 33 a sus gratas órdenes los esperan avenida Fabini pegado al liceo bizcochos calientes dos veces al día pan y galleta servicio para fiestas haga su pedido con anticipación al teléfono 44 47 47 37 los esperamos basar solís de adriana ramos regalos juguetes y afines también con postura de calzados los espera en su nuevo local avenida Fabini Maciel horario de 8 y 30 a 12 y de 14 y 30 a 20 celular 099 17 0408 danilo perez jaurena construcciones calle continuación 33 sin número solís de mataojo departamento de la valleja telefax 44 47 4192 4192 celular 099 24 18 93 email danilo perez constructor arroba hotmail.com el puestito de marcelo los espera a la entrada de solís con toda la línea de fiambres quesos y dulces artesanales en la tradicional esquina de Fabini y Maldonado el puestito de marcelo 099 13 83 55 óptica serrana te ofrece algo que no podes perder llevando multifocal car 6 te llevas otro con la misma graduación de regalo si escuchaste bien de regalo aceptamos órdenes de dice préstamos a jubilados y pensionistas y todas las tarjetas de crédito ahora 12 cuotas sin recargo con OCA óptica serrana aquí en Solís teléfono 44 47 41 53 Don Pluma tienda de alimentos pollos frescos pollos al espiedo cortes y la mayor variedad en productos elaborados promociones especiales milanesas de verdura sana y deliciosa a 199 pesos el kilo patita muslo largo a 129 pesos el kilo rollitos rellenos de queso y panceta prontos para comer 149 pesos las 12 unidades noviembre novedades de primavera muslo relleno dale me gusta comparte esta promo en facebook y participas del sorteo de una super canasta de nuestros productos Don Pluma tienda de alimentos aquí en Solís avenida Fabini Varela teléfono 44 47 43 43 papelería verde manzana útiles escolares fotocopias cuponeras impresores a color cotillón y todo lo que precisas para tus fiestas trabajamos con tarjetas de crédito débito maestro y visa papelería verde manzana ahora en su nuevo local avenida Fabini esquina José Pedro Varela teléfono 44 47 52 46 atención porque ahora con cada compra participas en el sorteo de un Playstation 4 Panadería La Aurora Pan bizcochos galleta malteada frutas y verduras traídas directamente del mercado pastas caseras tallarines amplio horario de atención abierto de 4 de la mañana hasta las 21 30 teléfono 44 47 50 11 fin de espacio publicitario seguimos compartiendo el aire de la radio desde Solís de Mataojo transmite para todos ustedes 107 7.7 FM una pasión la más hermosa la más loca pasión pura pasión que viene desde el corazón bueno seguimos entonces en esta linda noche de verano casi acá en Radio Caperuza con los controles ahí tenemos a a Iván metiendo metiendo tecla y bueno seguimos con los invitados hablando un poco de lo que fue el partido de de Suicet frente a este equipo barriolímpico antes que nada vamos a dar algún saludito que viene acá para para los invitados hay una banda de de Gris ahí creo que está está Octavio que está Axel está Chanchito que creo que era el que hablaba en el audio hay una banda de Gris ahí que están escuchando mandan saludos después Joaquín como decíamos el macizo está prendido a la radio y nos dice que dejen de vender humo esos directores técnicos y que abran los ojos y me pongan de nueve que saben que de ahí vienen los goles para Solís manda un abrazo ha jugado Joaquín de nueve y ha jugado de 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 goleros yo para mí se tendría que dedicar al básquetbol por completo después tenemos al presidente que al curro que nos manda felicitaciones a ese trío que en principio no todos confiaban en ello y calladito hicieron muy bien las cosas y ahí van entre los de arriba felicitaciones y me siento orgulloso de tenerlos en el club lástima que a Benito le dio vergüenza ir a la radio tenemos a contrapartida un abrazo para el presidente lo que dice Fabián Benítez lamentable me dejan solo para la comida los colegas me dice acá Fabián Benítez capaz que que Benítez se me prende más a eso al tema de comida del vaso y todas esas cosas que venir a hablar a la radio bueno por aquí entonces todos los saludos de la gente de la gente de ustedes de la gente de Suicide la gente de Cruz Solís que está que está pendiente dice que por ahí nos mandan otro dice que no se pongan nerviosos los de T que van a seguir que van a salir campeones van a ir en busca de esa copa y bueno vamos a seguir entonces analizando lo que dejó este partido y a raíz de lo que fue dejando ese partido este los jugadores como han venido el otro día se jugó un partido contra el olímpico diezmado debido a por ejemplo faltó el zaguero titular este por la derecha y faltó el 5 el capitán que arriban a PTI por acumulación de tarjetas amarillas este y no sé si tuvieron alguna de titulares me parece que no 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 de titulares no pero lo surtieron de muy buena forma para analizar bueno la actuación de Germán Rivero me parece que fue buena de que en el gol se duerme Solís me parece en el córner y le cabecean a Bocajarro tapa bien después en el rebote cuando quiere otra vez sacar la pelota ahí queda como enredada entre los pies pega en el pal y se le mete para adentro y pero además descalcó muy buenas pelotas tuvo un par de mano a mano que sacó muy bien después la línea de fondo hay un chico Matías Sosa que restamos hablando fuera de alguno de los jugadores que es un chiquito que juega que juega muy bien que es metedor que le mete ganas bueno después la sorpresa el gallina como le dicen el galli que muy bien anduvo que no es este prodigioso con el balón claro pero casi lo justo o sea a la falta de que fue lo que se le pidió por ejemplo a esa línea defensiva que estaba conformada por ahí estaba Matías estaba el galli estaba Tomás Ventura estaba Tomás y por el lateral derecho estaba Axel 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 Pérez con Matías que bueno o sea los dos son los que los que se conformaron a venir a venir jugando estos estos partidos y bueno centrales siempre ahora está Tomás que se vino de Nacional y bueno y a la falta de Andrés teníamos que suplantar ese lugar y realmente un sagro corpulento alto o sea ese que teníamos era este a Anthony fuerte y sí claro que la verdad no no tiene miedo a las prácticas y bueno pero lo que claro sabíamos que le iba a tocar un partido que nos iban a vivir atacando o sea así como nosotros lo atacábamos ellos me entrego cuatro toques te mandan una pelota en profundidad delanteros rápidos punteros rápidos sí aparte tenían un nueve de ellos que era muy inteligente para jugar si bien parecía que estaba pesado de kilo era rápido y se tiraba a volantear un poco y lo sacaban y ese espacio era explotado de repente o bien por algún volante o bien por los mismos puntas que se cruzaba claro sí a veces no tenían una marca fija no 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 el nueve salía de la medialuna del área digamos pivoteaba iba a buscar y claro al lado de él del físico era un físico mucho más grande en velocidad era muy difícil que lo fuera a pasar pero sí en la viveza de cómo jugar en la reacción un juego de selección aparte pero la verdad que a todos nos dejó para aplaudirlo porque para nosotros no fue nada o sea él hizo entró concentradito en su cueva pero él hizo lo que tenía que hacer y por el lado de Tomás Ventura que vino a Nacional ¿qué edad tiene ese chico? y Tomás 15 ¿no? sí de la edad de Joaquín de Joaquín tiene 15 años pero tiene una seriedad que parece tiene una experiencia de un fútbol distinto yo que fui a varias prácticas yo lo vi un partido solamente yo en las prácticas no tengo la posibilidad de ir pero lo vi un partido en el Bavi cuando estaba en el Bavi y no lo conocía pregunté quién era realmente y me sorprendió la solvencia que tenía para salir por abajo de tratar de jugar y todo eso y eso antes de ir a Nacional y ahora lo veo muy seguro en los cierres en las coberturas claro tiene una velocidad para un zaguero alto muy difícil que un zaguero alto sea rápido tiene velocidad tiene buen juego con balón buen juego averio y una cosa que tiene que también se lo destaca Andrés que es el capitán del fondo es muy importante que un zaguero te ordene el fondo así como tenemos a Ridon que te ordena del volante para arriba él también como Andrés se anima a hablar a ordenar y es muy importante hasta hablándole al golero cuando tiene que salir cuando no a jugar por abajo a cortar tiene mucha velocidad para cortar o sea pasarlo en velocidades es muy difícil y realmente ha sido también otro chico que entró y entró bien en el plantel después tenés se armaste la mitad de la cancha con Valentín Valentín está está Jero el otro día el genónimo doble 5 claro el otro día se armó Valentín y Jerónimo por adentro y se armó con Nicolás y Nahuel Sigualdi por afuera y Nahuel Sigualdi por afuera recién estamos hablando de ese chico de Nahuel Sigualdi que es una persona que te puede jugar como volante por la hecha te puede dar una mano como lateral como pasó después cuando sacaron a Axel el partido que hizo Valentín fue para 10 puntos porque está algo lento igualito al padre pero pone muy bien el cuerpo usa muy bien el cuerpo le falta de repente más reacción en los enganches o en la entrega del pase trata siempre de jugar por abajo para mí es uno de los chicos que mejor panorama de campo tiene porque él te mete una pelota en profundidad cuando él quiere y te puede meter dos o tres pases de gol por partido pero es lento no sé si es de reacción lenta o es de vago que es capaz que hay que pulirlo por ese lado y por el lado izquierdo tenés a un intermitente me parece que puede dar más para mí es muy buen jugador Nicolás porque tiene muy buena pegada porque tiene altura tiene un muy buen físico pero lo veo algo como displicente algo como que el otro día yo lo vi por ejemplo a todos los chicos meterse en el partido morder cada pelota y él a veces le tiraba una pelota larga no le iba a correr o quedaba caminando me parece que está en el debe en esa parte física me parece de compenetrarse junto con los compañeros para poder colaborar todos juntos que cuando se marca se sacrifican los once cuando se atacan obviamente él forma parte más fundamental del ataque que la defensa pero me parece que tendría que ser más participativo me parece en la parte defensiva pero igualmente es un buen aporte Jerónimo da lo suyo la pelea el batallar a veces entrega en la entrega de balón está medio complicado y por el lado derecho tenías a Nahuel que me parece que es un chico que como decías tú fuera del aire no tiene techo me parece que es un chico muy serio para trabajar sí bueno a partir de ahí para adelante que se armó con Axel y con Matías que pueden ser algo apurado a veces en alguna entrega de balón pero generalmente siempre cuando nos atacan tienen partidos buenos y siempre mordiendo pelotas o sea siempre yendo mano a mano y siempre tratando de ganar y bueno por adentro sí Valentín el otro día el partido Valentín fue de 10 puntos o sea él siempre tiene siempre tiene partidos parejos el otro día se destacó más contra contra el rival que era siempre tiene ese reloj que es el que toca mira pasa juega recibe vuelve a descargar pelota en formundidad no tiene no tiene problema de perfil usa tanto la derecha como la zurda pegada tiene muy buena pegada con cualquiera de las dos piernas lo hace en la práctica o sea te saca de muchos apuros este el jero se usa más como marca si se lo está puliendo en el tema de entregar este bien el balón pero siempre siempre también ganando con el 5 el otro día le tocó una marca una marca difícil y la trató de seguir hasta hasta que pudo bueno por afuera como decía este si a veces puede ser que este que el Nico a veces sea un sea un poco más más quedado pero lo veo en la jerga jurídica boludo vamos a hablar más y pronto boludo como que como que llega un momento que le pesa volver como que está ahí digo pero tiene su importancia por ejemplo en los tiros libres tiene una pegada tiene una polenta en el pie como que no tiene nadie acá para ser un Uri pegando de dos pasos como pega tiene una polenta de un hombre grande si si sabés que un tiro libre de la parte derecha del área y es tres cuartos gol con él incluso aparte pega pega este uno no quiere decir que 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 sea mala la performance lo único uno que busca mirándolo de afuera obviamente lo que busca es buscarle encontrarle al jugador sacarle el mejor rédito posible me parece que es un chico que tiene unas cualidades bárbaras pero que puede dar mucho más me parece que puede dar mucho más el tema es que se lo proponga porque si queda así se pierde me parece claro creo que 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 tiene una zurda prodigiosa zurdos no hay porque escasean tiene una zurda prodigiosa y me parece que que la zancada grande el físico enorme que tiene es para es para aprovecharlo mejor de repente capaz que no ha encontrado el puesto tampoco yo en mi caso y siempre se lo digo a Ever que Ever creo que es el padrino de él me parece y me dice que en el lugar que juega está bien y que puede jugar de centro delantero me parece que también puede jugar de centro delantero yo en este momento yo como técnico estoy hablando ojo los técnicos son ustedes yo como técnico en el momento de juego de él que tiene buena pegada que se para bien que es fuerte pero que es boludo para correr lo pongo a salir izquierdo si lo pongo a salir izquierdo y lo aprovecho tiene juego aéreo entonces lo pongo a salir izquierdo pero yo lo intenté poner de salir izquierdo en el 17 se me puso malísimo y creo que me faltó como 2 o 3 prácticas después no me fue más pero vos sabés que lo veo yo como un gran salir izquierdo y no y también o sea a Ridwan mirá que a Ridwan sube el día me lo dijo a mí para mí es un excelente zaguero si él lo ponía en primera división a practicar lo ponía de zaguero y es un excelente zaguero y vos lo ves no tiene un físico de zaguero me entendé juega de volante y juega bien tiene un un trayecto enorme un recorrido enorme dentro de la cancha porque tiene un físico que está bien y sin embargo a veces te pueden este sorprender algunos puestos y algunos jugadores de repente yo que sé hay montones de jugadores en el fútbol profesional de que jugaron toda la vida de repente de nueve y terminaron siendo excelentes zagueros no sé y después Arriba Rodin arrancó de nueve si por eso Rodin en la formativa era nueve por eso y terminó jugando de zaguero después tenés Arriba Arriba ayer armaste con Joaquín se armó con Joaquín se armó con con Joaquín con Lautaro y Lautaro y Lautaro y Lautaro arriba Joaquín nos lo ayudó un poco el físico pero es pícaro es pícaro es pillo es diablo está ahí juega bien de primera toca bien el balón es rapidito es muy chiquito y Lautaro la está rompiendo la está rompiendo yo lo vi el último partido ante Barrio Olímpico con Granjero con Granjero fue acá no acá con Nacional los enlocaciones aparte viste que él está allá adelante igual lo baja y te echa una mano donde venga tiene una velocidad imponente que no lo veas es un buen jugador claro tiene ahí está un compromiso ese compromiso que por ejemplo tiene Lautaro no digo que lo tenga que tener igual porque físico no es lo mismo pero ese compromiso que tiene Lautaro de correrlos a todos de repente le faltaría esa inyección anímica para ser un destacado pero destacado mal a Nicolás al disco sí claro aparte tiene tiene pegada tiene ubicación tiene recorrido es ser un jugador de selección Nicolás también sí sí indudable yo para mí que sí no tendría dudas yo de citarlo yo para mí que no lo han citado a selecciones porque le falta eso le falta porque tiene esa displicencia para jugar que a veces lo dice como que es un jugador que le falta físico o que no quiere correr o que se malhumora de repente en el juego pero lo de volviendo a a lo que es este Lautaro creo que en este momento la está la está destrozando está jugando muy bien lo único malo que tiene que le veo que también habría que trabajarlo es la cabecita ¿ves? el otro día se enojó la abuela entró con la abuela con la madre que le gritan Rivan es igual me decía el jugador tiene que estar puesto en el campo no le da afuera y hacerle caso a los técnicos y a los ayudantes es muy difícil debido a que se siente todo esto no es un estadio donde hay mucho barucho y aparte la gente está encostada en el ambrado y te gritan de aquí dale y hay jugadores hay jugadores que de repente capaz que hay jugadores en los cuales vos le gritás y le gritás y le gritás y le gritás y hay una motivación hay jugadores en los cuales vos le gritás de repente y capaz que le hace el grito contrario restan y quiero o no obviamente que tienen 16 pero quiero o no siguen siendo gurises siguen sintiendo como gurises o sea no son mayores que ya no le dan corte ni quiera o no va el padre el que sea y a veces los presionan un poco si no y más en las instancias que está más ahora cuando venga la instancia ahí es donde quiero que ustedes tienen que trabajar en esas cabecitas de repente para de repente en cualquier jugada de repente podés perder un jugador de esa calidad y Solino está como para perder un jugador y menos de esa calidad estamos en carrera y yo lo que quiero con ellos es salir adelante como desde el primer día que arrancamos con el amigo el Puebla y con el Fabián salir adelante y sacar los campeones de gurises y ellos están dispuestos están dispuestos ellos no 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 se nota que sí pero claro falta no falta y te van a buscar porque los jugadores de mina ya conocen como el Lautaro por ejemplo entonces lo van a buscar no lo van a poder tirar para afuera patada porque eso ya se ve le pueden buscar la boca que es lo malo pero son cositas de repente a trabajar pero se va haciendo de a poco tú vas a ver que ahora si los quieren en la semana cuando arranquemos a practicar que vamos a hacer martes, jueves y viernes con la agonizada vamos a hablar con ellos se están trabajando tres veces por semana ahora sí ahora estamos ya en la distancia decisiva una más o menos fuerte y después otras más la parte física ¿quién la hace ustedes mismos? la parte física porque lo estuve hablando el otro día con el presidente con el curro y sin desmerecer lo que vos podás hacer y lo que hayas aprendido de la parte física pero no sería necesario de aquí en más como aporte digo para el año que viene este que Solís tenga un profe para todas las categorías sí para el año que viene ya habían hablado ya se habían hablado para tener un profe sí, sí, sí claro yo como incluso le digo a ellos y le digo hasta a los gurises digo uno yo no soy ni tengo título ni soy profesional ni nada digo hago lo que sí, lo que vas aprendiendo claro se ve muy mal digo por lo menos ellos trabajan bien y no es que terminamos los partidos muertos mira que hay partidos que que se ha corrido no, no ojo que no se malentienda yo no voy por el lado de que se esté haciendo mal o de que estén obviamente los partidos se han terminado todos corriendo pero yo voy a nivel general para mí beneficia mucho más tener un profe que esté actualizado yo por ejemplo miro Barrio Olímpico Barrio Olímpico tiene dos profes tiene un profe que viene acá que es Ortiz que viene al Liceo que trabaja con Juvenile y tiene a la a la mujer esta que trabaja con Primera División y que trabaja con Sub-21 que están continuamente yo lo hablé con Mauricio Jorge por ejemplo que está continuamente actualizándose claro y que sabe claro son profesores son profesores claro y los físicos hoy día no son todos iguales claro vos no podés entrenar a la par por ejemplo al macizo con Ridwall claro porque los físicos son distintos entonces un profesor un preparador físico te lo ve claro igual que cuando vos salís de una lesión porque a veces uno le puede indicar mucha cosa pero el terreno de juego el calzado o de repente alguna exigencia sobre esa lesión y lo que podés hacer es perjudicarlo más todavía y si yo también de lo poco que sé lo que puedo intentar si viene en algún sentido bueno trato de hacer un trabajo diferenciado y lo vamos llevando así y no es que les haga mal o sea por lo menos en eso no se sienten mal claro lo que tiene un profe que vas a ver estirar vas a ver calentar mejor vas a ver el rendimiento de cada uno vas a ver hacer un trabajo firme que queden bien para el partido si un día antes si son dos días antes pero dentro de todo por lo menos bueno y que te puede hacer una buena pretemporada no no ojo es resaltable lo que están haciendo a la vista está en la tabla de posiciones se refleja yo estoy muy conforme con él porque mirá yo tengo así hablando como un loco así mantima este yo hablé con el curro por el tema por la sub-insight que fui yo que me lo solicitó y el curro me dijo dejame ver le agradezco al curro mirá que no hay para pasarle la mano a nadie y me acordé de él que siempre lo vi con el baby football con las pelotas con los conitos y abrí con él y me dijo dejame ver a ver échame una mano que estoy solo a ver que sale y acá lo tengo el hombre y me ayuda y sabe el hombre es polifacético en ese momento cuando él me fue a buscar yo tenía tres categorías de baby entrena goleros a veces los tiempos no tengo nada que decir yo fui a hablar con él y me dijo dejame pensar y ahora que hago yo y yo no estoy mucho yo tampoco he entendido porque vamos a decir la realidad si no fuera por él y por Fabián la idea tuya era apoyar era apoyar y a mí me gustaría en la calle pero no le grito a nadie los jueces me dice que yo no grito a los jugadores dale vos lo que grita es el Fabián y él yo esto quietito allí y si algo no me gusta voy a ir a consultar a Fabián cambiamos a fulano pero yo gritarle no soy mucho de gritar y en ese momento yo tenía tres categorías acá era ayudante de 13 era técnico de 11 que en este momento este año la de 12 que sigo siendo técnico de ellos y era técnico de 12 que en este año es 13 o sea estaba A y entrenaba a los goleros del Fabi y entonces estaba A medio cargado medio cargado pero está se arregló para para que yo practicaba miércoles y viernes el Fabi y se arregló para practicar miércoles y viernes de noche sus 16 y a mí esos días me quedaba bien perfecto bueno para ir para ir cerrando porque ya estamos ahí casi pasado la hora las expectativas entonces son enormes para seguir adelante son partidos definitorios son distintos si toca estación con estación se perdió allá 2 a 1 si toca nacional va a ser acá este en el cual se empató y bueno pero las expectativas están de seguir adelante es la formativa que queda para seguir adelante por el Club Solís y bueno con las ganas siempre de de formar de enseñar y de que los chicos vayan agarrando una idea de juego y un camino como para porque van a ser el futuro de Solís dentro de muy poco tiempo entre 5 o 6 años están jugando en primero o sea ellos van a ser los que van a seguir representando y también este tratar de armar una idea de juego que sea que sea casi que copiar el partido de la Reolímpico que también los del banco que bueno que estuvo Octavio que también a veces tenés que estar arriba en las prácticas pero cuando tiene la pelota en los pies también si él no tiene un partido así que esté algo apagado es un gran delantero un gran delantero es muy pareja la categoría es muy pareja y se emparejó más con estos rendimientos de estos chicos que a veces eran suplentes y que ahora les están metiendo presión con este partido que hicieron otro día les están metiendo presión a esos que son titulares por ejemplo Ritwan por ejemplo el otro día no se sintió como quien dice en la mitad de la cancha o más que es el capitán que va a tener su lugar pero no se sintió en la mitad de la cancha nosotros por el lado de afuera es que por supuesto estaba bien que se hubiera limpiado con con granjero por el hecho de que si se hubiera sacado una tarjeta amarilla con barrio olímpico no empezaba los que y dos y entonces por supuesto quedó mejor por ese lado pero en sí incluso lo vimos sentado con él afuera o sea por supuesto que tener a un referente el capitán afuera pensábamos que iba a ser sobre todo en el sector de la mitad de la cancha que se iba a hacer a sentir un poquito más pero en sí el cuadro estuvo con las líneas pegadas se fue dinámico a la hora de atacar a la hora de defender con buenos triángulos de juego y en ese sentido los 90 minutos se llevaron bien sin él y bueno sin Andrés también y también los de afuera siguen aportando bueno está Catriel Espínola también que es muy rápido muy rápido le falta un poquito de confianza con la pelota en el sentido de animarse a él a trasladar más es casi inagarrable mirá que en el partido contra Nacional hizo dos o tres desbordes que incluso dos casi terminaron en gol y no lo pudieron agarrar le sacó en cinco metros le sacó dos metros a los laterales es muy buen delantero le falta ese poquito de confianza también y después está Cabrera el Tito que también se va a ir 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 que también el tema de él es el físico es muy chiquitito como Joaquín lo que tiene Joaquín que para el físico él lo 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 suplanta con la viveza el otro día metió tres pelotas en profundidad que eran de gol prácticamente por eso te digo es pillo prácticamente es pillo bueno le hizo un gol alito de cabeza entre zagueros que tienen el tamaño de nosotros o sea y lo de pese que le tocó el otro día que lo marcaban eran y sin embargo loco no se dijo de uno tampoco ojo pero loco mirá que anda cuando anda despierta anda despierta lo importante son las ganas después tenemos a Marcos también Miranda que también arrancó hace poquito con nosotros y encanta ir a practicar es muy buen compañero tiene una voluntad tiene una voluntad bárbara es muy buen compañero y también el hecho de que es muy serio para practicar y también yo sé que el día que le toque mira que él ha practicado contra sus 19 que son gurises rápido y ha estado bien paradito concentrado también o sea son gurises que desde el banco se ha hecho un grupo de 18 19 20 en este momento que prácticamente el que juega en su posición el que lo suplante y el que viene de afuera todos han hecho la verdad que partidos de 10 puntos es una categoría muy pareja y tener suplente para otro para uno para el otro y nunca se han quejado de nada nunca o sea que de repente dejaba un titular de suplente nunca dice ah por qué me dejaron eso está bueno calladitos ahí porque con él ¿cuánto hace? arrancamos en febrero en febrero en febrero en febrero casi un año de prácticas enteras casi no aflojar aflojamos un par de semanas que era cuando el tema de la luz y eso y después no se aflojó nunca y sin embargo nunca faltó o sea podrá ser algo del tema de enfermedad o del tema estudio pero nunca te faltaban hasta el día de hoy digo uno a veces dicen que es fácil trabajar la formativa al revés a veces no, no, no no es fácil no es fácil hay que ser hay que ser técnico hay que ser hay que ser hay que tener tiempo también sí, sí es bravo bueno vamos a ir cerrando porque ahora sí estamos recontra pasados de tiempo estamos como para hablar dos horas más más o menos bueno pero el deber nos llama hay que ir a laburar y bueno de mi parte agradecerles felicitarlos a ustedes dos y a Fabián este por este trío de entrenadores no le digo técnico yo sino entrenadores que están llevando muy bien esta categoría que que están peleando todavía el campeonato se vienen fases definitorias pero que entre dos o tres partidos estás en la final y bueno con el deseo entonces de mucha suerte porque uno aparte de hacer un poquito de radio acá sabe uno que es hincha del club con el deseo de que le vaya bien a ustedes a los chicos y bueno que se llegue hasta donde se tenga que llegar si es un campeonato obviamente que mucho mejor y bueno si no hasta donde se tenga que llegar pero siempre siempre con la frente en alto de que se está haciendo las cosas bien y como digo yo esto es formativa se están formando jugadores para primera edición entonces el agradecimiento entonces para Michael para Julio por estar presente en los micrófonos de 107.7 FM Caperuza y de tercer tiempo el programa deportivo de Solís bueno no agradecer a Miguel de nuevo este agradecer también bueno a los gurises por el aguante que sé que no están no van a gastar después porque están todos prendidos ahí este también a a lo que es este la bueno todo lo que es el curro la presidencia y a los a los que lo acompañan que nos han hecho las cosas fáciles la verdad este gente que se puede tratar sin problema que cuando uno tiene algo va consulta o ellos vienen nunca nos hicieron un problema por nada también agradecerle a ellos este bueno a mi abuela que sé que me está me está escuchando también y bueno también ya que estoy un poco parte del tema del Bavi también que este que también hace tres años que estoy con ellos cuatro y también me han aguantado todos estos años un saludo grande a todos los suficientes de esta noche muy bien vamos a dejar los últimos mensajitos por acá nos mandan los chicos que están ahí en la barra hay que hacer más comida para salir campeones y bueno el curro nos dice que ya hay tres jugadores en primera y que espera que sea el más seguramente van a salir mucho de esta categoría y de la otra también hay que seguir trabajando y bueno vamos cerrando por acá Iván con la disculpa de caso que nos pasamos como diez minutos nos vamos a volver a reencontrar el lunes que viene con tercer tiempo por 107.7 FM Caperusa con seguramente invitados los técnicos el técnico y ayudante técnico de la categoría SUI-19 que quedó eliminada lamentablemente pero que igualmente vamos a hablar sobre el balance que dejó esa categoría y sobre lo que puede venir para esa categoría para el año que viene seguramente hay que seguir trabajando para que las cosas sigan adelante y ya no decaen nuevamente las gracias para ellos todos los invitados cerramos por el día de hoy y nos estaremos viendo si Dios quiere el lunes que viene una pasión la más hermosa la más